Parte de esta review fue patrocinada por Showsistore.com Cuando yo recibo una figura, desde el momento que labro comienzo a ver las cosas que quiero mencionar en la review. Y por eso es que desde que recibí la figura de Alien Attack de Firaj, me di cuenta de que tenía varios problemas, pero su principal problema era la escala. No solo porque no quedaba bien con las demás figuras Masterpiece, sino porque además hacía que la transformación y otros aspectos de la figura fueran muy molestos al ser tan pequeña. Y, la verdad algo inesperadamente, un par de años después, Black Mamba decidió hacer su propia versión de esta figura, arreglando la mayoría de los problemas que tenía la figura original. Antes de comenzar sí les quiero decir que este video se va a enfocar un poco más en la figura Oversized, pero sí tengan en cuenta que la mayoría de las cosas para las dos figuras es lo mismo, solo que esta está más grande. Y si quieren una comparación en el futuro, déjenme saber. Y ahora sí, vamos a comenzar. Esta figura se ve muy bien. Ahora, si vieron mi última review, tal vez recordarán que dije... La próxima semana vamos a hablar de una de las peores figuras Perth Party que han salido, pero en realidad he estado hablando de la figura original. Porque esta figura sí la mejora bastante, aunque sí tiene una que otra cosa que no me encantan. Como por ejemplo lo que mencioné en mi review de Transcraft Bumblebee, el pecho de esta figura se ve muy grande comparado a lo que era el diseño de la película. Y mientras que de lejos se ve bastante bien, de cerca sí se nota que esto es lo mejor que pudieron hacer con las piezas de modo alterno. Otra sección un poco más voluminosa de lo que me gustaría es esta sección de los muslos, pero al menos les puedo dar crédito de que intentaron integrar el modo alterno en este modo. Y lo último que no me encanta tanto es la mochila. Digo, no me molesta tanto porque no sobresale demasiado, la verdad lo lograron comprimir bastante bien. Lo único que sí es que me habría gustado ver alguno de estos paneles rotar para mostrar alguna especie de detalle mecánico. Algo así como la figura de la Hire. Y también creo que le podría haber venido un poco más de detalle pintado a esta figura, sobre todo un poco más en las partes que no están pintadas de rojo, porque todo el plástico negro sí se alcanza a ver un poco monocromático. Solo sí quiero mencionar que el faro derecho se cayó, pero eso es algo que una simple gota de pegamento extra fuerte arregló fácilmente. Y la cabeza está bastante bien, con algunos detalles esculpidos y pintados, y sobre todo con una pintura azul metálica muy linda para los ojos. Lo único que sí es que esta escultura se ve un poco suave, no sé si es la palabra correcta, y no sé si eso sea un resultado de que la figura es una versión oversize de la otra, pero no se ve mal. Aunque ahora que lo estoy viendo cerca sí tiene una mancha de pintura negra donde no debería ir. Al igual que el espejo retrovisor derecho, ¿qué mierda? Y en general la figura se ve muy bien, no se ve exactamente idéntico al modelo de la película, pero junto a los demás Autobots no se ve nada mal. Pero ya hablaremos de su escala después. Por ahora, ¿por qué no hablamos de los accesorios que trae esta figura? Que son exactamente los mismos que trae la figura original. Para empezar, este par de cuchillas que se conectan en esta sección de los brazos se ven muy bien, y le ayudan a recrear ese look que tenían las películas. Además, por alguna razón esta sección se puede mover hacia arriba y hacia abajo, pero no es muy importante. Lo único que no me gusta de estas dagas es que no trae los símbolos cibertrunianos que la original traía. Me estoy dando cuenta de que las dagas de esta figura son del mismo tamaño que de la figura anterior. Y además, como comentario aparte, estas bisagras son mucho más duras que en la figura original. Y sus otros accesorios son más como accesorios compuestos, porque están conformados por esta pieza y este alambre. El alambre se conecta ahí abajo y al mismo puerto de la figura, y con eso puedes recrear los látigos que tenía Dino en esa escena de la persecución. Y mientras que se ve muy bien, yo creo que estos accesorios son un poco menos importantes, porque son un poco más complicados de usar. Y lamentablemente ninguno de estos accesorios tiene almacenamiento en el modo robot ni en el modo alterno. Y ya que hablamos de esos accesorios, ¿por qué no hablamos un poco de la articulación de esta figura? Tenemos una unión de bola en la cabeza, y además tiene una unión en la base para la transformación, así que se puede hacer para adelante y para atrás. Puede ver hasta acá arriba y hasta acá abajo. Los brazos tienen muchísimas uniones para empezar. Aquí en la base tienen esta parte para salir y entrar. Y aquí tienen una sección para adelante y para atrás. Y luego tenemos una unión de bola aquí. Puede rotar 360 grados. Y también hay una rotación en el bíceps. Tenemos una rotación arriba del codo. Y tenemos un doble dobles en el codo. Hay rotación en la mano, puede subir y bajar. Y todos los dedos están individualmente articulados en las tres uniones. Y el pulgar tiene una unión de bola en la base. Pero tengan cuidado porque algunas de estas partes puntiagudas sí que pican y sí duelen, ¿eh? Tenemos una muy ligera rotación en la cadera. Unión de bola en la pierna. Las piernas pueden patear muy arriba. Y patear bastante atrás. Medio puede hacer el split, es lo único que no hace tan extremo como lo demás. Rotación en el muslo. Y tenemos una doble unión en la rodilla. Y también tenemos una unión aquí abajo que es más para la transformación, pero la pueden usar si ustedes quieren. Y el pie puede subir un poco y bajar bastante por la transformación. Y tiene de lado a lado. Y todos los dedos se pueden mover individualmente. Esta figura lo que le falta en apariencia más que lo compensa con su articulación. Puedes tener poses muy expresivas de esta figura y muy parecidas a la película. Y eso también es cierto para la figura original. Y de hecho, mientras hablamos de la articulación, recordé que olvidé mencionar las piezas diecast, que son un par de piezas internas y sobre todo en los pies, que se sienten más frescos. Que le brindan un poco más de peso y mejor estabilidad. Y finalmente, lo que esta figura mejora muchísimo de la figura original es el tamaño. Y es curioso porque es uno o dos centímetros más grande que la figura original, pero hace muchísima diferencia en cómo se maneja en la mano y en cómo se ve junto a S.H. Figurals Iron Man, Unique Toys Optimus Prime, con todo el cast de Transformers 3, que es Masterpiece Movie Bumblebee, mi última review, Masterpiece Movie Ratchet, Black Mamba Sideswipe, Leader Class Ironhide y Leader Class Optimus Prime. Y finalmente aquí está con la figura original de Dino, de Alien Attack, para que vean más o menos la diferencia de tamaños entre la original y esta. Realmente es muy impresionante cómo esta figura siendo un poco más grande se ve mucho mejor con las demás figuras estilo Masterpiece. Y en líneas generales este modo robot es muy bueno, no es perfecto, pero hasta que Hasbro saque su figura de Masterpiece Dino, y eso ni siquiera garantiza que sea una buena figura, creo que esta será la figura definitiva si quieres tener un Dino estilo Masterpiece. Y ahora vamos a la transformación para hablar de su hermoso modo auto. ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos a Dance of Death en su modo carro. Y wow, este modo carro es hermoso. Todo el carro se ve increíblemente limpio, todos los ángulos se ven excelentes, pero ese es algo obvio, es un Ferrari. Que de hecho yo no entiendo por qué Hasbro no puede obtener la licencia para el Ferrari, tiene que inventarse un carro extraño deportivo, pero el hecho de que este carro no esté licenciado, yo creo que es una ventaja si nos dan un auto tan bonito. Lo malo de que no esté licenciado es que no tiene ningún logo de Ferrari, pero hay gente que ha encontrado calcomanés para sus carros, que en pantalla están viendo fotos de ellos, y yo creo que se ven mucho mejor. ¿Este modo alterno es perfecto? No. Porque por ejemplo en la parte de aquí atrás hay un par de huecos, que incluso la figura original tenía, y yo creí que iban a arreglar en esta figura, y no entiendo por qué no lo hicieron. También otro detallito es que el rojo pintado en esta parte transparente no es exactamente del mismo tono que el plástico rojo, entonces sí se alcanza a ver una pequeña diferencia, pero no está tan mal. Que por cierto el rojo de la figura K.O. es un rojo más vibrante que el de la figura original, es un poco difícil de describir, así que en pantalla les puse más o menos una referencia de cómo se ven en la vida real. Pero más allá de eso y el espejo mal pintado que menciona en el modo alterno, este es uno de los modos alternos más bonitos de mi colección. Y obviamente todo ese crédito va a Alien Attack por la figura original, pero el hecho de que esa figura fuera más de una escala de Luxe Class realmente le quitó muchos puntos. Puntos que esta figura sí que tiene, pero sí quiero mencionar que grabando el video instructivo de esta figura, Esta sección del frente se rompió, entre comillas Y no es tanto que se rompiera, sino que en sí parece que no está ni atornillada Ni conectada, ni nada por el estilo, simplemente está pegada Y al hacer cierta fuerza, el pegamento simplemente se despegó Lo volví a pegar con pegamento extra fuerte y ya no tiene ningún problema Pero sí es algo extraño que sucedió y yo creo que es importante mencionarlo Y si quieren ver cómo pasó, yo les recomiendo que vean el video instructivo del próximo lunes Y hablando de la transformación, se vuelve más fácil conforme más lo haces Y vas entendiendo mejor la figura Solo que a veces sí es un poco complicado hacer que todo se guarde Para que no haya nada arrastrando debajo del carro Y una vez que lo logras, este modo auto rueda muy bien Aunque por alguna razón siento que la figura original giraba un poco mejor Y hablando de eso, ambas figuras tienen ruedas de goma Sí, incluso la chiquita Vamos Hasbro, ¿por qué no pones tus ruedas de goma? Y un detalle un poco curioso que me gusta de la figura original Es que donde está esta sección que simula ser el motor del carro real En lugar de poner Ferrari por obvias razones, pusieron Alien Attack Es un detalle muy chiquito, pero está muy padre Y la figura oversize no dice nada Pero ahí le puedes poner tú las calcomanías y así lo quisieras Y esta figura con 14 centímetros de longitud Se ve mucho mejor con tus figuras Masterpiece que la original Como por ejemplo Iron Man, Prime y todo el cast de Transformers 3 Así que regresando a esta figura a su modo robot Le podemos dar su calificación final De unas muy sólidas 3 estrellas Y una cuarta que apenas sale La verdad es que esta es una buena figura No es para nada perfecta, ni está cerca de serlo Pero en sí toma una muy buena figura, que era la figura original Y le arregla uno de los problemas más molestos que tenía Para darnos un muy buen resultado La verdad es que si quieres un Dino estilo Masterpiece en tu colección No hay ninguna otra figura Y esta es una muy sólida pieza Hay algunas personas que dicen que se siente un poco barata Y sí estoy un poco de acuerdo Pero en realidad no es un punto negativo para nada Aunque han habido reportes de gente que recibe piezas equivocadas Es decir que la pierna izquierda tiene la misma pieza que la pierna derecha Y eso dependiendo de donde la consigas Puede ser algo fácil de arreglar o algo más complicado Por eso yo les recomiendo comprar de ShowsyStore.com Ya he mencionado muchísimas veces el excelente servicio al cliente que tiene ShowsyStore Y para hacerlo un poco más evidente Dentro de un par de semanas Voy a subir un video instalando las piezas de reemplazo Que me mandaron para mi figura de Split Y la review de la próxima semana de Shockwave Pero realmente no puedo dejar de recomendarles a ShowsyStore Link en la descripción Y lo último que me queda por decirles Es que si quieren una comparación más a detalle O una review independiente de la figura original Dejen en los comentarios Y también suscríbanse si quieren ver la review de la próxima semana Esa es un poco deprimente Todo el momento ¡Kdj! 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 ¡Suscríbete!